Escuchar con ascensión 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 Lo tomo o lo dejo Difícil tarea, el sol seca mis ideas La humedad del look tranquilo me hace arrugar las cejas Ando ciegas, bajo esta luz tan linda En esta parte algo falla Si me disparo se notara y todo el mundo miraría Tengo que hacerlo con cuidado y dejar huella en este día Mi mente está en mi estómago y algo me lanza para arriba Pero un claro en el cielo de mi boca se abrió Dejando claro lo que sí, lo que no Pararé de hacer Dejaré huella en este templo De nada quema aparte de este centro Quien me conoce sabe que no me conoce Quien no me conoce piensa que me conoce Pero el conocer se hace con el roce Quien no me conoce piensa que me conoce Quien me conoce sabe que no me conoce Quien no me conoce piensa que me conoce Pero el conocer se hace con el roce Quien no me conoce piensa que me conoce Quien me conoce sabe que no me conoce Quien no me conoce piensa que me conoce Pero el conocer se hace con el roce Quien no me conoce piensa que me conoce Escuchar con ascensión Si uno quiere decir que a los membrillos Yo creo que hay que tener ahora Pero los membrillos no me auguran todavía No, pero eso es el sol está fuerte Allá se pongo en condición Está, ya está Hay igual ¿Qué hace calor? A lo que sabemos Mucho Decíamos, ay Dios Que no se vuelve verán No se vuelve verán lo que hago No me están meleando ahora más en los colores Qué hora es más bueno, eh